¿Qué pasa si llega a ganar el señor José Raúl Mulino y posteriormente la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional su candidatura? Bueno, ¿qué pasa? ¿Queda el que quedó de segundo? Hay muchas interrogantes porque es un panorama que nunca hemos vivido en el país. He escuchado a muchos juristas de buena talla, magistrados de la Corte y así lo ha planteado de igual forma en el pleno el magistrado Valdés Escoferi, que es el magistrado de mayor experiencia. Pasadas las elecciones y ganar ese fallo no es retractivo. Queda como jurisprudencia hacia futuro lo que ellos decidan. Porque el magistrado Barrocha dijo algo extremadamente importante. Los fallos de la Corte no pueden estar alejados de la realidad social. Y por encima de cualquier Corte, por encima de cualquier tribunal electoral, por encima de cualquier juzgador, el artículo 2 de la Constitución establece que el poder público emana del pueblo, que es el gran soberano. Y yo no creo que nadie en este país ni en el mundo entero entraría a desconocer la voluntad popular manifestada en las urnas. Ese desconocimiento tan absurdo de la ley que no puede ser cierto y que la única explicación es que es corrupción, porque no puede haber otra explicación. ¿Cómo vas a decir que te vas a basar en la ley cuando la ley te exige primaria? ¿Cómo vas a decir que un artículo que aplica para los suplentes de diputados, alcaldes, representantes de corregimiento, lo vas a aplicárselo al presidente, lo vas a aplicárselo al vicepresidente de un candidato que requiere primarias presidenciales? Cuando la única excepción que te da el artículo 363 del Código Electoral es que con casos de muerte puedas volver a ir a una elección primaria, a una primaria dentro del partido. Hacerlo después significa después de la elección en dos escenarios. Y en este escenario ellos están, muchos plantean, ah, no es que la Corte entonces se va a salir con sustracción de materia porque ya se dieron las elecciones. No, no, espérate, espérate. El problema no son las elecciones. El problema es que hay un candidato que no debería estar habilitado. Ese es el problema. Eso es lo que se debató de inconstitucionalidad. Entonces, si tú puedes declarar sustracción de materia, si Mulino participa y pierde, porque entonces la Corte dirá, bueno, ya la esencia de lo que se estaba viendo de un candidato habilitado o no, ya no tiene ningún sentido. Pero con todo y eso, por razones doctrinales de jurisprudencia, deberían pronunciarse. ¿Qué pasa si Mulino gana? Entonces, ¿la Corte qué tiene que hacer? Porque te declara la inconstitucional. Si lo declaras inconstitucional, tienes que decir, porque por eso lo pedí yo en la petición especial proactiva. Cuando esto suceda, si sucede después de las elecciones, por favor digan qué es lo que se tiene que hacer, porque es evidente que aquí no hay segunda vuelta y se debería reconocer al que llegó de segundo. La otra opción sería nuevas elecciones sin el inhabilitado. Pero esa segunda opción no tiene muchos fundamentos jurídicos, porque aquí no hay segunda vuelta. Hasta que se apruebe, si Dios mediante. Pero bajo estos parámetros, jamás se debió haber habilitado. Esto es tan claro que a mí me da la impresión que la intromisión, el delito cometido por el presidente Cortizo de afectar un órgano al Estado es lo que está provocando este retraso innecesario. Es que nosotros debemos entender en nuestro país, pues, habemos abogado y habemos abogado. Y aparte que hay opiniones comprometidas y opiniones que son deudas. Y es parte de la idiosincrasia de nuestra profesión abogadil. Porque he escuchado abogados que yo me pregunto, por amor de Dios, de dónde, de qué universidad se graduaron, pues, haciendo análisis. Ciertamente que en materia constitucional la sentencia no tiene efecto retroactivo. Pero, ¿cuál es el efecto? Si anula el acto emitido por el tribunal electoral. Sí, no tiene un efecto retroactivo para los efectos administrativos. Y se entiende de esa manera. Y esa es la doctrina que las inconstitucionalidades no tienen efecto retroactivo, salvo que el fallo lo diga. El fallo lo puede decir. Si el fallo no lo dice, no tiene efecto retroactivo. Pero anula el acto a partir del momento hacia el futuro. Porque de lo contrario, presentar una inconstitucionalidad, imagínate, sobre una ley en un momento determinado, o sobre un acto administrativo, en base a los cuales se han tomado otras decisiones que afectan a otras, a otros intereses, entonces habría que retrotraer y el conflicto sería mucho mayor. Por eso es que en materia de sentencia constitucional se dice no tiene efecto retroactivo a no ser que el fallo lo diga y es efectos hacia el futuro. Técnicamente es tú lo que manejamos académicamente la terminología, hacia el futuro, hacia el pasado. Pero es que al momento en que se anula el acto, el efecto de ese acto se pierde. Y lo que ha querido salvar la doctrina y las normas que han regulado que el fallo no tiene efecto retroactivo es para no causar perjuicio a otras, a terceras personas que producto de ese actuar o de esa ley que en un momento se presumió constitucional no fueran afectados. Porque una vez una ley o un acto se presume constitucional mientras no se pruebe lo contrario. o en marco del control de constitucionalidad no se declare la salida de la norma. Eso es lo que quiere decir que el fallo no tiene efecto retroactivo. Pero no significa que no se anule el acto impugnado mediante el control de constitucionalidad. Entonces, declarado inconstitucional el acto emitido por el tribunal electoral vamos a decir ah, no es que no tiene efecto retroactivo pero sí se anuló por parte constitucional. Sí tiene efecto a partir de ese momento porque queda sin vigencia el acto, la norma, etc. en materia constitucional. Entonces, cuando escucho decir eso me entiendo que son opiniones comprometidas, opiniones interesadas opiniones que pues tienen un propósito de manipulación de la opinión pública pero no se ajustan a la ciencia constitucional o a la técnica constitucional en materia de interpretación y aplicación de la constitución.